¡Buenos días Carameluchis! ¡Hija! ¡Bienvenidos a otro sábado! ¡Sabadete! ¡Si no sabes! ¡Para qué te metes! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué traemos hoy, Noemi? ¿Qué traemos hoy? ¿Vamos a hacer magia? Venga, a hacer magia, a ver qué traemos. Una, dos y tres. ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es un juego, se llama Pirata. Pilla al pirata, algo así. Pic pirata. ¡Ay, que te acabas de inventar! ¡Pilla al pic! Es que lo hemos cogido aquí en Londres, no sé cómo será el español. Pop a pirata. Como que lanzo al pirata, algo así. La traducción así como más... Como una palomita, ¿no? ¡Pop! Es pirata. Como explota al pirata. Bueno, es un juego de piratas. ¡Sí! Y lo compramos aquí en Londres, ¿no? Bueno, en Amazon, ¿no? Sí, hemos pillado por Amazon. Y, bueno, vamos a abrirlo, ¿no, Elaya? Sí, vamos a hacer el unboxing, que sabéis que nos encantan estos juegos de... De mesas. De mesas y familiares con niños y tal y cual, porque... Pero, bueno... Al final los mayores nos los pasamos mejor. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso, Elaya? Muy gordas, muy gordas, muy gordas... Madre mía. ¿De tres colores? De cuatro. Cuatro colores, o sea, cuatro personas pueden jugar. Sí, pueden jugar de dos a cuatro personas. Tenemos verde, azul, rojo y amarillo. ¡Uy, piratita! Ron, 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 ron... La botella de ron... ¿Qué es esto o es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es un barril, no? Sí, sí. ¡Uy, qué mono! Como que el pirata irá ahí en medio. ¿Habrá que activarlo? ¡Activate! Que la fiesta ya es peso. Bueno, para los que no sepáis cómo va este juego, se pone el pirata ahí y ahora hay que meter las espadas por los diferentes agujeritos que hay en el barril y uno de esos agujeros hace que el pirata se haga volando. Vamos a jugar de la siguiente manera, ¿vale? Yo soy el verde. ¡Qué raro! ¡Olé! ¡Qué raro! Yo soy el azul. Yo soy el rojo del Sevilla. Vaya, pues, te voy a reventar. Y yo de la real. Te voy a reventar. Vale, pues me coge el amarillo. Del Cade. Me coge el amarillo del Cade. ¡Venga, venga! El amarillo es mi color favorito. Siempre me da suerte. Vamos a jugar de la siguiente forma. Pero es inconsciente, ¿eh? Vamos a jugar de la siguiente forma. Que no es primeritao. Eso del 13. Y el amarillo no es primeritao. El 13 porque nací yo en Marte es 13. Y el amarillo porque desde pequeñita me ha gustado el amarillo. El que saca el pirata tres veces, pierde. ¿Y qué pasa si pierdes? Oye, que mi tema es interesante también. Tu tema no me interesa en el diario. El que pierda hoy tiene que decir un trabalenguas. ¿Un trabalenguas? El trabalenguas de el cielo está emborregado. ¿Quién lo desemborregará? El buen desemborregador que lo desemborree, buen desemborregador será. Pero tiene que decir rápido. Vale. Bueno, desemborregador será. No lo será. Ya mismo va a poder jugar el cangrecito también. Ya mismo el cangrecito está aquí. Tenemos cuatro espadas. Luego no sé cómo agravearemos los sabados sabadetes. Cuando esté dormido. Si no sabes. ¿Para qué te metes? Y esto es al zar, ¿no? O sea, tú metes. Y uno de ellos es el que danza. De manera mayor. Empieza el reto. Chanchan. Y empuja hasta adentro. ¿Ya hayan pujado? No. A tu vez no es. ¿En serio? ¿Ya? ¿Qué suerte me ha pegado? Que brinca O sea, no tiene un punto ya Nada Es muy interesante Uy, la he pensado ya Uy, Fran, qué suerte tienes Uy, lo de arriba va muy bien por ahora Ay, no Pero me he tocado al pirata, eh Vale, vale ¿Puedo sujetar eso, Fran? ¡Aaah! ¡Aaah! Solo a cero Solo a cero Pando de rito Venga ¡Uy! No que... Panderita para el pirata Panderita Te adoro Uy, cabeza Uy, uy, uy Uy, 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 uy Tengo miedo Está cambiando continuamente de agujero En eso consiste el juego, venga Icaí Icaí, con todas tus ganas Vale Dale, dale Candela Dale, dale Candela Candela Pringin, pringin Pringin, pringin Empaca Mira que te pincho, eh Que te pincho Una fiesta de ambezo Una fiesta de ambezo Uy, uy, ahora me toca a mí, está claro, ¿no? Uy, no Uy, madre mía Tenía mucha resistencia Digo, me ha tocado, me ha tocado el pirata, eh Vale ¿Cómo hago esto? ¿Así? ¿Así, así, agarro los de detrás? Oh, qué suerte tiene, chaval Uy, ya está poniendo interesante otra vez Me va a tocar a mí Uy, esto empieza a ponerse muy interesante Este es mío ¿Se me ha acabado? No, ay, no Se va a saltar No Uy, el último Uy, madre mía Yo tengo el poder Si con nuestra espada nos tiramos hay que coger la espada de fuego Ay, espada de fuego Espada de sangre Uy, chaval No, no No, no No, no, le doy la espada de sangre Sí, mi mamá no Oye, no lo tiramos Sí, mi mamá ¿Qué oposa? Ah, sí, mi mamá no Ay, ay, ay No 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 Sacar Los del seres Los del ditayo Es la última No han llegado la espada de sangre Yo quería que las espadas de sangre salieran al cuero Ay, que me parto de risa, chavales En el último momento Yo quería la espada de sangre Yo también, con copa de mamá ¿Copa de mamá? ¡Tú, culpa! ¡Tú, culpa! El ayer te toca ¡Ay, qué buena ansiedad! ¡2-1-1! ¡Ojo, Frank! Sí, tiene mala pinta, la verdad No ha tocado a mí decidiendo que es de Frank Te toca, el ayer Vamos a ir ¡Ahhhh! 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 ¡Estoy ganando! Me toca a mí, ¿no? Me toca a mí ¡Madre mía! La espada de Damocles ¡Uff! Seguro que me salta, macho A mí me ha salto Dale ahí ¡Ay! Me toca ¡No quiero perder! Es que ya quedaron, ya como salte A mí se me salta, a mí estoy bien, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Me va a saltar! ¡Ahhhh! ¡Me va a saltar! ¡Ahhhh! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Muy, a favor! ¡Venaro! ¡Venga, dale! ¡Aprétame, dale! Esperarse que las espadas de sangre no han salido Y yo quiero que tengan una oportunidad en este juego, ¿vale? Entonces Elaya, tienes una oportunidad para salvarte ¿Vale? Vale Tienes una espada de sangre Si consigues meterla por el agüero que hace soltar al pirata Te quitas el punto que acaba de meter ¿Cómo? ¡Un ajusto! Bueno, es una oportunidad de salvarte Ya, pero no Venga, espada de sangre, ¿eh? Una espada de sangre puede salvarte, Elaya Cuidado, pero piénsatelo bien, ¿eh? Piénsatelo bien Tensión, tensión total Ay, me voy a perder Venga, Elaya, tienes una oportunidad Venga, pero tienes una oportunidad Agárrate a esa oportunidad, venga Venga Dos Venga Tres ¡No! Bueno, había una entre veinte Bueno, como sabéis El que perdía hoy tenía que hacer un refrán Pero es que yo no me lo sé Pero te lo voy a enseñar, Frank Entonces enseña, ¿vale? Ajá Venga El cielo está emborregado ¿Quién lo desemborrega? Soy una lucha ¿Quién lo desemborregará? El buen desemborregador que lo desemborregue Buen desemborregador será El cielo está emborregado El cielo emborregará ¿Quién lo desemborregará? El buen desemborregador El desagorrador Que lo desemborregador El deserrobalador Que lo desemborregue Que lo desemborregue Que lo desemborregue Buen desemborregador será La regancha Yo digo quién gana ¿Quién gana? Venga Pero para hacerlo más guay Tiene que ser con los ojos tapados Venga, Frank ¿Le tienes miedo? No, no, si no lo voy a abrir ¿Le tienes miedo? No ¿Estás haciendo trampa o qué? Ninguno No, no, no Ay 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 He ganado He ganado Es verdad El Deeper Challenge ganó a ella Pero aquí la he reventado Porque la suerte Yo desaportuna nada en el juego Aportuna del amor Yo el tema de suerte De suerte jugando Nada No está conmigo nunca Pues bueno Carameluchis Esperamos que os haya gustado el vídeo Que os hayáis entretenido Que lo importante es participar Exacto Es un juego La verdad que es muy divertido Así para jugar en familia Parecido al del cocodrilo Sí La verdad que está divertido Sí, sí Está muy divertido Porque te pone ahí como tenso Es como el cocodrilo Te pone tenso Así que nada Esperamos que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Dadle a like Dadle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Suscribiros Y si no nos seguís en las redes sociales Ya estáis tardando Ya estáis tardando En la cajita de información Lo tenéis todo Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós No, tienes que hacer esto Todo bien Como la ha hecho Esa sí Mira hija Pisa Pisa